Nosotros diseñamos, que fue otro de los grandes problemas, que el CUC iba a estar vivo seis meses. Seis meses. Que se cambiaba en el banco y que se recogía en un grupo de entidades de comercio. Lo que pasa es que la información no fue buena. Y no se dijo dónde se recogía y no se recogía. Después se incrementaron las entidades que recogían en el CUC. Se incorporó en Caracol, se incorporó en instituciones de la cultura. Artex, Legren. Y se ha recogido más del 50% del CUC que estaba previsto recogerse. Eso te da una expectativa de la población, que la población entendió rápido que es una moneda de la cual hay que salir. De unos 600, 700 millones que había que recoger. Eso significa que no se ha tomado ninguna decisión. Anda por el orden de 12, 12 millones diarios. Si eso se mantiene y va quedando menos CUC, en algún momento, previa información a la población, se pudieran ir quedando menos entidades operando con CUC y lo poco que le vaya quedando a las personas para los bancos. No estoy anunciando que hay una decisión. Eso tiene una validez de seis meses.